La Hora de la Familia De la importancia que tiene Nada más y nada menos que Formar en positivo Porque en la familia primero Y luego en la escuela Es importante que los padres y los maestros Tengamos bien claro Que hay que formar, que hay que educar en positivo Luchi, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es indispensable Tener una visión positiva De la formación De los hijos o de los alumnos? Es interesante porque Hoy en día se habla mucho sobre La educación positiva Sobre la disciplina positiva Pero tiene una base Parte de una base muy lógica Que es el de Saber que somos seres Perfectibles, que somos seres Que a pesar, Roger, de que tenemos Todos nuestras debilidades Y nuestras fortalezas, siempre hay Un espacio para mejora Y esta visión optimista Que no es Que no es que seamos Ilusos O que querramos algo Que no es posible Sino que es todo lo contrario Es una mirada Muy personal De la persona De comprender Que somos seres únicos Cada uno ¿Verdad? Con sus dificultades Con sus retos Pero también Con esa capacidad Que tenemos todos De las virtudes Que podemos desarrollar Para poder Apoyarnos En aquello Tan bueno Que tenemos Para poder trabajar Y asumir luchas De lo que nos resulta A veces Es un poco más difícil Pero siempre Con una mirada De que se puede lograr De que se puede mejorar Que no vamos a tirar La toalla Con ninguno De nuestros hijos O de alumnos Porque hoy en día Los papás Sobre todo Pareciera que tenemos Una lupa Para ver lo negativo Para ver lo que les cuesta Para ver lo que sentimos Les hace falta Que es aquello De lo que carecen Pero tenemos Que motivar Y la motivación Viene de esa mirada Optimista De pensar Que siempre podemos Ser un poco mejores De potenciar A ese hijo A ese alumno Para lograr Que él desarrolle Ese motor interno Y que poco a poco Vaya siendo Dándose cuenta De que es capaz De llegar a más Sí Yo recuerdo Haber leído Ya hace algunos años ¿Verdad? Justamente dice No puedo educar El que no cree Por ejemplo Que un niño puede aprender Dice Si hay una persona Que cree Que va a dividir A los niños En tontos y listos O el que puede aprender El que no puede aprender Esa persona No puede ser educador No puede educar A la educación Y lógicamente Como padres de familia También Es decir Si bien es cierto Cada hijo tiene Sus capacidades Sus habilidades Sus destrezas Distintas Porque son todos distintos Pero Cada optimista Es interesante Tengo un profesor De español ¿Verdad? Pues me gusta mucho Ir a la etimología Entonces la raíz Optimista Viene de Opt Que es ojo Es decir De mirada ¿Verdad? Entonces Es decir Yo debo tener Una mirada Positiva Optimista Con mis alumnos O con mis hijos Porque yo tengo Tengo que ser capaz Ojo Ojo con esto Sobre todo Como padre de familia De descubrir Que es todo Lo bueno Que puedo sacar De ese hijo Acuérdese Doña Gracia Que además Formar Educar Viene de sacar También ¿No es cierto? Exactamente Es extraer Sacar Lo mejor Que cada quien tiene Y a mi me encanta El concepto De un pedagogo Español Que decía Que tenemos que aprender A ver El premio Nobel De cada uno De nuestros hijos O de nuestros alumnos Porque Como existe Esa variedad De capacidades De habilidades De talentos Pues se habla De las distintas Inteligencias También Cada quien Puede brillar Y debe brillar En determinado aspecto Y eso es precisamente Lo que nosotros Como padres Y como educadores Tenemos que aprender A hacer Porque Es un error Pretender Medir a todos Como dicen Con la misma medida El mismo racero O pretender Que todos Van a llegar A determinado aspecto Por eso Estriba Lo negativo De la comparación Cuando en la familia Se comparan Los hijos Aprende de tu hermano Que es tan ordenado O aprende del otro Que es tan simpático Tan amable O sea Tenemos que tener Mirada individualizadora Para reconocer Como decía Luchy Esa riqueza Esas diferencias Que existen Entre los distintos hijos O entre los distintos alumnos En una aula Y no ¿Verdad? Como solo Centrarme En querer Que todos Sean iguales Unidad Unidad No es uniformidad No podemos pretender Tener esos conceptos Sino por el contrario Tener esa mirada Como usted dice ¿Verdad? Esa óptica Sí Positiva Sobre todo De lo Aquello En lo que este hijo O esta hija Puede ser bueno Gracias Es que además Esa mirada optimista Va también De alguna manera A afectar Lo que uno recibe De vuelta Voy aquí A hacer memoria Creo que ustedes Han oído hablar Y ustedes Que nos han visto en casa Que es una cosa Que se ha hablado mucho En los últimos 40 años Del famoso Efecto Pygmalion ¿No? O sea Que el Verdad En la Mitología griega Había un hombre Que talló una estatua De una mujer Que era tan hermosa Que se enamoró de ella Y se quedó a cuidarla Y en premio Los dioses del Olimpio Del Olimpo Perdón Convirtieron la estatua En mujer ¿Verdad? O sea En premio Porque aquel tipo Era totalmente devoto De aquella estatua Pues bueno Se ha dedicado tanto a ella Y la ha cuidado tanto Que se la vamos a convertir En ser humano ¿No? Para que la ame de veras Pero El efecto Pygmalion Justamente hace referencia A eso Es decir Al final Lo que yo tengo Ante mí En este caso Un hijo Un alumno De alguna manera Va a ser Esto no es mecánico Lógicamente Porque el ser humano Tiene libertad Parte de lo que yo le diga Como que yo le voy a hacer Una profecía Que se va a terminar cumpliendo De acuerdo con lo que yo he dicho Entonces por eso es tan importante Repito Y ojalá que haya muchos educadores Viendo este programa Además de padres y madres De familia Que yo tengo Tener una mirada optimista De mis hijos Y de mis amigos Una mirada positiva Porque al final Eso que yo veo Y eso que yo le digo Que es De alguna manera Va a terminar Va a terminar siendo Pero para esto Creo que Una de las cosas Más importantes Para que realmente Haya un clima De optimismo Un clima positivo Para que los hijos Las hijas Se eduquen bien O en las aulas también Es confianza Confianza Es decir O sea El niño La niña Tienen que percibir Que se confía en ellos ¿No es cierto? Y es que la confianza Es la columna vertebral De toda la relación Y entre educador Y educando O entre padres e hijos Tiene siempre Que tenemos que apoyarnos Descansar En la confianza La confianza Es en creer En el otro Es en saber Que no nos va a defraudar Y en ese sentido No porque vamos a poner Expectativas altas Sino que porque el educando Sabe Que se confía en él Claro Que tienen puesta Esa esperanza En que él puede Desarrollar Como ya decían Ustedes dos Su mejor versión Porque no es Establecer ciertos parámetros O como ya decía Doña Gracia Las comparaciones Sino que es saber Que ese hijo Lleva adentro Muchas cosas buenas Y que lo que a nosotros Nos corresponde Es pulirlo Es ayudarle A sacarlo Y hacer de ello No sus fortalezas Y por eso creo Roger Que es también Tan importante Como el no encasillar A los hijos Totalmente Cuando uno dice Es que tú eres El egoísta De la casa Es que tú eres El que todo le cuesta El perezoso Ya vamos Con ese efecto Pigmalión Que usted decía Si a un hijo Le repetimos Todos los días Lo perezoso que es Lo bueno para nada Que es Porque hay papás Y profesores Que aún Llegan a esos términos La persona termina Creyéndose Y no hay ninguna ilusión Ninguna motivación Ninguna aspiración Para querer cambiar Ese etiqueta Ok Totalmente Entonces Creo que es como Si yo quiero formar A un hijo Si yo quiero formar A un alumno Si yo quiero formar Bien a una persona Debo confiar En esa persona Evidentemente Recuerdo haber oído También a un buen Pedagogo español Alguna vez decir Una familia O una escuela No puede pretender Ser nunca Una troqueladora O sea que es un troquel Un troquel Pero que es un aparato Que va haciendo Unas figuras Exactamente iguales Yo pensaba Por ejemplo Un cartón de huevos Un cartón eso Una lámina de cartón Que pasa por un troquel Entonces Uno no puede pretender Que un grupo de alumnos Incluso una familia Unos hijos No importa La cantidad de hijos que sean Van a ser todos iguales Yo creo que Ahí es donde Todo ese tema Respecto a la diferencia Implica que haya confianza Justamente O sea porque El niño o la niña Siente que confían en ellas Percibe Sin que se le diga Que confían en ellas Y por lo tanto Va a procurar De alguna manera Satisfacer las expectativas Sin ponerse nerviosos Sin ponerse ansiosos Del padre De la madre O del maestro O del maestro Pero que si es un tema Esencial Es decir No sé por qué A veces cuando pensamos En formar En educar Estamos pensando Como que vamos a forzar algo Y no se trata de eso Formar en positivo Una visión optimista De la educación De la formación De los hijos O de los alumnos Pasa por eso Pasa por eso Por entender Que no vamos a extraer Nada violentamente Del otro De la otra Sino respetando su libertad Repito sacar Como Luchia le decía La mejor versión De esa persona Pero Este tema Tan interesante No se puede quedar aquí Vamos a continuar Hablando de él Después de la pausa Por favor No nos cambien Continuamos Continuamos aquí En la hora de la familia Y en esta ocasión En este programa Estamos hablando De la importancia Que tiene formar En positivo Que cuando estamos pensando En formar a los hijos O en el caso De un educador Formar a sus alumnos Tengo una visión Optimista Del hijo De la hija De la alumna Y para esto Creo que Algo doña Gracia Que es esencial Es el tema De la ejemplaridad Y en otros programas Hemos hablado De que cuando uno Es ejemplar Cuando uno es ejemplar Tiene que tener Bien claro Clarísimo Que uno no es perfecto Y que uno va a dar Ya sea Uno puede dar ejemplo Con las acciones buenas Que uno acomete Pero también Con las acciones Que no salen Como uno esperaba ¿Verdad? Con los errores Que uno Ordinariamente Como ser humano Falible Comete Y es que ahí Uno puede enseñarles A rectificar A reconocer ¿Verdad? Donde fallé Donde me faltó Desarrollar Tal actitud Pero sobre todo Creo que Que los papás Que las mamás Que muchas veces ¿Verdad? Somos como muy puntillosos Y estamos constantemente Viendo los defectos Más que las cualidades Más que las cosas buenas Que tienen los hijos Tenemos que tener La sinceridad Para hablarle también De las luchas Que hemos tenido Si queremos ser ejemplares Es como decir Mira A mí me ha costado Por ejemplo La puntualidad Porque No logro ordenarme No logro organizarme O porque Gasto demasiado tiempo Tal vez en arreglarme O en preparar las cosas Entonces cuando uno Les da ejemplo De lucha O con el tema De verdad De tal vez Si yo era Pues Como descuidada Perdía muchas cosas Se me extraviaban Esos ejemplos De lucha Son valiosos Para los hijos Es donde nosotros ¿Verdad? Nos quitamos Como esa máscara De pretender Ser perfectos Claro O de que Nosotros nunca cometimos Errores O de que Siempre fuimos Modelo En todo Lo cual no es cierto No existe Muchas veces Uno se puede engañar ¿Verdad? Entonces ahí es La ejemplaridad Que tenemos que tener Nosotros Con nuestros hijos Es Mostrándoles Nuestras luchas Y también Enseñándoles A reconocer Cuando nos equivocamos O sea En otro de los programas Hablábamos ¿Verdad? De que muchas veces Uno tiene que saber Disculparse con los hijos Hay algunos papás Que dicen Yo nunca Porque yo no doy Mi brazo a torcer ¿No? Muy malo A veces Nos excedemos O en lo que les decimos O en la forma En que les contestamos O en que simplemente Los ignoramos Y hay que saber Disculparse con los hijos Porque ahí Yo les estoy Dando pauta Les estoy dando ¿Verdad? Ejemplo De que ellos A su vez En determinado momento También tendrán Que hacer lo mismo Y además Doña Gracia Les da una lección De humildad La humildad Es una virtud humana Importantísima En la vida Ahora Todos tenemos Virtudes y defectos Todos tenemos Puntos fuertes Y puntos débiles Todos Absolutamente todos No hay nadie Perfecto solo Dios Ahora ¿Por qué es tan importante Potenciar los puntos fuertes? Porque a veces Como Doña Gracia dice Estamos como listos A señalar ¿Verdad? El error El defecto La falla Y ahí no estamos formando Realmente Evidentemente Hay que hacerle ver una falla Pues mira A lo mejor no hacerlo No repetirlo Pero ¿Por qué? Cuando nosotros Estamos conscientes Y además Que son evidentes Muchas veces Las cualidades Los puntos fuertes De un hijo De una hija De un alumno De una alumna ¿Por qué tenemos Que apoyarnos ahí? Porque tenemos Que motivar Al que quiere Ser mejor Cada día Porque tenemos Que hacerle ver Que es capaz De lograr De hacer De cambiar Y eso pasa Por Como usted bien decía Roger En la raíz De la palabra Es observar A los hijos Saber ¿Qué cosas ¿Qué cosas hace bien ¿Qué cosas hace bien? ¿Qué cosas hace bien mi hijo? No solamente lo que hace mal Eso es fácil Lo que le falta Lo que carece Lo que adolece Eso lo tenemos Como en la punta De la lengua Pero ¿En qué cosas Él es bueno? ¿En qué cosas Se le dan Con facilidad? ¿Qué cosas Él pareciera Como que ya las ha traído ¿Verdad? Desde que Desde que Nació Y tenemos que hacerle ver Que reconocemos Esos valores Esas habilidades Esas capacidades Para que también Él tenga la ilusión De trabajar En lo que le hace falta Porque difícilmente Roger Nos van a motivar Aquellas personas Que constantemente Nos critican Que solamente Nos dicen Lo negativo Que no son capaces De ver Posibilidad En nosotros Por eso es fundamental Apoyarnos Siempre En lo bueno Bien dicen Que cuando uno Va a decir algo Esta es la estrategia Del sándwich No sé si la he escuchado Pero dicen Que cuando vamos A decir algo muy feo Tenemos que empezar Con algo bueno Y luego terminar Con algo bueno Para ensangüichar Aquello difícil Bueno pues Pasa lo mismo Con la educación O sea Tenemos que poder Hacerles ver Que ellos tienen Ese potencial Que ellos tienen Esa capacidad Para que puedan Entonces Dedicar la energía Tiempo Y cabeza A aquello Que les cuesta más Sin duda Y una cosa Que también Es esencial Y creo que es importante Decirlo antes De que concluya El programa Es Que los educadores Incluyo a los padres Y aquellos que se dedican Profesionalmente Por un salario A formar a otros Debemos fomentar Una sana Autoestima En los hijos Y en los alumnos O sea Que tengan Una visión Optimista También de sí mismos O sea Ojo Que la autoestima Incluye Necesariamente Que el hijo La hija El alumno La alumna Estén conscientes De sus debilidades Porque a veces La gente cree Que tener la autoestima Alta Es decir Yo soy macanudo Soy lo máximo Soy el rey del mambo Y me subo al Everest Y pongo la bandera No Eso No es autoestima La autoestima Es tener una visión Realista de mí mismo Y decir Sí es cierto Que tengo estos Estos Y estos Defectos Pero Tengo estas Estas Y estas cualidades Y ahí me apoyo Para poder Ser mejor persona Y para poder Además Ayudar a los demás Creo que eso es Bien importante Porque Es muy fácil Como Luce lo ha dicho O sea Señalar el error Eso dice Como era el punto negro En la pared blanca Eso es facilísimo ¿Verdad? Y señalar Aquello en que el otro O la otra Se ha equivocado O sea Eso Cualquiera lo hace No hace falta Ser educador Ni ser padre Ni madre Para desde fuera Señalar al otro Pero no O sea Repito Y por eso Es que los padres Tenemos como que Tener conciencia De nuestra De nuestra función De nuestro papel De nuestra tarea De formadores Y aquellos que Repito Por un salario Se dedican profesionalmente También a formar a otros Saber eso Es decir Lo que me agradece Es decir Voy a sacar Lo mejor de esta persona Voy a tratar de formarla Pero Para que esa persona Pueda dar lo mejor de sí misma Ella Tiene primero Que estar consciente De las cosas buenas Y para eso Debe tener una sana autoestima Repito que no Como dice aquella orientadora familiar colombiana Ángela Marulanda No egoestima Verdad que es creer Repito que uno es lo máximo No, no, no Pero sí Reconocer de que Tenemos cosas buenas Y que las podemos poner al servicio de los demás Y nos sirven para ser mejores personas Así que papás y mamás Recuerden que esto es esencial Si queremos hijos e hijas felices Tenemos que aprender A formar en positivo A educar en positivo ¿Verdad? Que nuestros hijos Vayan dando lo mejor de sí A los demás Y que les permita tener Una imagen positiva también De sí mismos ¿Les parece? Bueno De nuestra parte es todo Por esta ocasión Nos vemos en otro momento Aquí en Suyapa TV Aquí En la hora de la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!